Os invito cordialmente. Soy Tintín. Gracias a él aprendí las primeras letras, descubrí el mundo de las imágenes. Sí, sí, claro. De alguna manera lo que hago es utilizar el mito Tintín para ilustrar una música y no al revés. Naturalmente y con mucho gusto. Entonces mis amigos para hacerme una broma siempre decían ahora realmente ya puedes decir después de haber doblado la voz de Tintín, Tintín eres tú. Sí, gracias. Gracias.